Hola que tal señora, dígame. Ven, traigo estos tenis para que me los laven por favor. Los tres pares, ok, estos Puma, estos Nike y estos de polo, así como no. Entonces hay que darle una buena lavada que realmente mucho lo tengo. Mucho gente porque están, pero fatales. Sí, súper fatales. Estarían para dentro de ocho días, ¿está bien? Sí, muy bien. A nombre de quién me los va a dejar. Karina García, por favor. Karina García, como no, con mucho gusto, el ticket. ¿Dentro de ocho días le parece bien, señora Karina? Bien. 450. Arreglas a 50. Este es su ticket, su cambio. Y nos vemos dentro de ocho días. Ok, muchas gracias. Listo, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, pues vean, nos trajeron. Estos tenis todos mugrosos. Pero todos mugrosos originales, ¿eh? Porque, ¿a poco no? Hemos visto videos de otro, otro, este, paisano que está ya en Estados Unidos. Que hace videos que luego lo veo, veo, los veo, me los fabrica, los ensucia. Pero estos sí llegaron originales. Pero, pues, ahora, a ver, vamos a darle una súper buena lavadona. Estos tenis se van a hacer, se le va a meter todo el tratamiento de lavado. Aquí con la súper mega máquina ultra diseñada para el lavado de tenis con sus tres grados de cepillada. El amarillo duro, el cafecito mediano y el azulito, una cosa muy suavecita. Y, por supuesto, que lo vamos a ocupar aquí para diseñar los... Estos tienen que quedar muy limpiecitos. Y, por supuesto, que tenemos el Front Magic. Es el Front Magic de la familia de Paxa. Y que ya sabes que Paxa, patrocinador oficial de reparadora de calzado El Cometa. Este Front Magic me encanta porque puede ser lavada en seco o lavada húmeda como actualmente, como lo estás viendo de esta manera. La cosa es que es versátil este pegamento y este, digo, este pegamento, este jaboncito, este jaboncito. Aparte tiene un aroma riquísimo, ¿eh? Si tú quieres conseguirlo, lo tenemos de venta en Mercado Libre. Lo tenemos de venta aquí en el mostrador. Y es muy fácil de aplicar. Y, como te digo, se puede hacer para lavada a chorro de agua o lavada tipo en seco. Estos no te los va a dejar amarillos y no te los va a así como manchar. Y vean aquí de esta manera. Lo estamos haciendo aquí con nuestra súper mega máquina. Nueva que nos acaban de traer de allá de la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco. La tierra del tequila. Un saludote a toda la banda que nos sigue allá desde Guadalajara. Que tenemos muchos seguidores y mucha gente que nos ve. También un saludo a Ensenada Baja California. Que tenemos muchos admiradores, muchos fans por aquel lado. Vean aquí le estamos metiendo la Karcher con bastantísimo calor. O sea, aquí con agua calientita, vapor. Y para que salga toda la maldad, salga toda la melcocha. Y ahí, miran, ese cepillito es especial para lavar toda la parte interna de todos los tenis que nos traen aquí al cometa. Cabe mencionar que fíjense que luego nos han traído unos tenis bien percudidos. Que no es lo mismo que nos los hagan bien mugrosos a bien percudidos. Luego ya le echamos todo lo habido y por haber para blanquearlos. Y ya nada más no quedan. Tú, querida ama de casa, no me vas a dejar mentir. Que hay una ropa que dices, oye, es que esta ya la lavé y la super lavé. Y sigue quedando así como amarillenta. Pues ya percudida. Pero pues es que ya, ya, ya. Toda hora sí que dice el dicho. Y dice bien, todo por servir se acaba. Y pues así resulta también en los tenis. Los tenis no se pueden dejar super nuevecitos. Hay unos que sí, hay unos que no. Depende el material. No depende del lavador porque es el mismo lavador con los mismos cepillos, con los mismos jabones. Y no siempre se va a poder hacer el mismo trabajo. Pero pues aquí nos vamos a esmerar lo más que se pueda. Para que tus tenis o tu calzado en general quede lo mejorcito que se pueda. Vean ahí, eso es importantísimo. Ese calor, ese calor saca mucha maldad. Saca mucha, pues sí, toda mucha mugre. De lo que viene siendo así lo percudido. Y órale, vámonos recio dándole una buena talladona. Vean ahí con el cepillo del color cafecito que es el medianón. Para que no, el amarillo es como para las suelas. Y el cafecito es para los cortes. Vean ahí que bien le vamos echando su buena, buena, su buena vaporizada a las suelas. Ahí también, órale. La cosa es que quede lo mejorcito que se pueda. Lo más nuevecito. A manera de lo posible. La verdad que luego no hacemos magia, ¿eh? Porque digo, oye, no, que aquí, que déjamelos. Como no, el otro ya me traían unos. Pero la verdad que ya estaban, ¿no? Ya realmente súper mal. Y pues ya no, ya no tenían, ya venían desahuciados. Para que me entiendan. Y pues bueno, porque luego dicen, es que vi que en tus videos los dejaste con nuevos. Sí, pero tenían potencial para ser arreglados. No todo el calzado puede responder al mismo tratamiento. Entonces, eso hay que tenerlo bien balanceado, bien diseñado y bien metido en la cabeza. ¿Por qué? Pues luego vienen hasta de lejos. Y hasta luego me ha pasado que hasta medio se molestan. Dicen, es que ¿por qué no me los quieres recibir? Bueno, si te lo recibo, te voy a cobrar tanto más tanto. Pero no vas a quedar un 100% satisfecho. Porque no es que yo lo haga mal. Sino que tu calzado no se presta para hacerle un mejor trabajo. Aquí prefiero ser sinceros a engañarte y decir, Oye, pues yo pensé que me los ibas a dejar como los del video. Pero no siempre se puede. Pero a medida de cuando sea posible, con mucho gusto. Para eso estamos aquí en la reparadora de calzado El Cometa. Claro que sí. Y por cierto, si tú quieres visitarnos, estamos en la alcaldía. Orgullosísima, sí. Orgullosamente contraerense, pa' rápido. Sale, vean ahí, quedaron chuladas. Pero vieron todo el tratamiento que se le dio. Bastante agüita, bastante jaboncito y bastante vaporcito. Tal vez en un video me comentaban que ¿por qué todo en diminutivo? Pues no sé, pero aquí en México, aquí hablamos de esa manera. No sé, el amigo creo que era peruano, no sé dónde. Pero pues la cosa es que aquí en México así hablamos. Su perfumito, pa' que huela riquísimo. Sus ormitas conformadoras, platito 360. Y órale, todo en diminutivo. Ahora, vámonos con estos tenis. También que son de moda, también son ultra novedosos. Debido a que tienen esa suelota bien chonchota. Y pues es la moda, la moda que les gusta a todas las niñas, a todas las chicas. Oye, actualmente usan este tipo de tenis de suela gruesa sota. Y pues se le va a dar el mismo tratamiento, el mismo acabado. Para que sean, para que sean, pues ahora sí que hermanos del mismo diseño. Front Magic, ese Front Magic también, mira, a todo lo que da. Que trae su microfibra, trae su cepillo especializado. Y por supuesto, aquí no se puede ver en el video, o leer en el video. Pero huele riquísimo este Front Magic. A mí me encanta, por supuesto. Y es muy fácil la aplicación. Y pues tiene que quedar súper chachonal. Si quieren que te llegue a las puertas de tu domicilio, lo puedes pedir en Mercado Libre. O también lo puedes venir a comprar personalmente aquí a El Cometa. Vámonos recibo. ¿Quién está lavando en este caso? No le sale de la cara, pero debe ser el Maimoy. Porque ese es el especialista en lavadas, en pintadas y en toda la cosa. La cosa es que este maestro es bastante versátil. Bueno, por aquí me está llegando un saludito de esta manera. Quiero mandar un saludo allá a Kutzamala de Pinzón. Kutzamala de Pinzón en Guerrero. Donde hay unas chicas guapishishishimas. Que siempre se hacen los bailongos por aquel rumbo. Y pues siempre salen ahí, que baile, que baile. Y la verdad que nos gusta mucho ver estos videos aquí en El Cometa. Porque hay cada chica hermosísima. Un saludo a toda la banda de por aquel rumbo. También un gran saludo, un gran abazo a toda la banda de la Central de Abastos. De la Central de Abastos, que es una ciudad en movimiento. Allá dentro de todo lo que viene siendo el circuito. Allá en la alcaldía. No sé si es Istacalco o es Istapalapa. No sé cuál que alcaldía sea, pero en esos límites. La verdad que sé que tenemos bastantes seguidores por aquel rumbo de la Central de Abastos. Un saludote. También que nos están mirando en la agencia Toyota FAME Pedregal. Que también ahí, que tenemos varios clientes que suben acá. A la que es la alcaldía Magdalena Contreras. Y nos traen su calzado. También el otro día pedimos unas carnitas al rincón de Periván. Y el rincón de Periván también, que nos siguen los videos. Y que somos así como gente aquí del comercio más de la zona. Aunque ellos están un poquito más retirados de nosotros. Pero la verdad que el chiste es apoyarnos. Ellos venden carnitas. Nosotros arreglamos zapatos. Y pues bueno, la cosa es que todos salgamos adelante a base de trabajo. Un abrazo. Un cordial saludo a toda la banda del rincón de Periván. Allá que nosotros visitamos acá. La que está en la Picacho Jusco. En la calle de Alacho. Un saludote. Y qué buena onda que nos siguen. Pues bueno, aquí vean de qué manera ahora le vamos a ir lavando las plantillas a estos tenis. Porque tenían ahí, ya estaban muy percudidas. Le vamos a quitar toda la mugre. Y por lo más que se pueda. Dándole una super mega talladona. Y con bastante agüita. Y bastante pistola de calor. Con esta, con la Karcher. No sé si ya les hice el video de la Karcher. Una Karcher muy especial para este tipo de lavadas. Que te avienta bastante vaporcito. A todo lo que da. Para sacar toda esa maldad. Front Magic. De veras que este video se lo está llevando el Front Magic. Debido a que ese Front Magic. Es una, pues una receta especial de todos nuestros amigos de Paxa. Que la verdad me super mega encanta. Cuando vengas aquí al cometa. Dame, dame un Front Magic. Por favor. Aunado a esto. Un pegamento chingón. Y unas cremitas blanqueadoras. Y unas magia esponjas. Y un camaleón. Un bolero. De tocho morocho. Lo que tenemos aquí. Y que por supuesto. Mucho de estos materiales. También nos lo surto. Nuestros amigos de Joprisa. Nuestros amigos de Joprisa. El buen Gerardo García. Vendedor estrella. De esa corporación. Que nos visita. Casi cada 15 días. O cada semana. O cada tercera semana. Y que nos viene. Nos surte aquí el material. Viene. Lo sube. Lo acomoda. Eso me encanta. Y la verdad. Con una muy buena disposición. Ahí mira. Ahí la máquina desentrifugado. Los deja. Los acomodas. Y ahora le vámonos recio. Una super lavada. 3000 revoluciones por minuto. Métenle sus objetitas nuevas. Y pues estos tenis. Tienen que quedar chulada. Vieron todo el procedimiento. Vean nada más. Qué hermosura. Obviamente los tenis. Se prestaban para un buen trabajo. No están percudidos. No están feos. No están rotos. Plato giratorio. 360. Para que los veas por todos lados. Su perfumito. Para que huela. Ultra riquísimo. Ormas conformadoras. Y listos para salir a cotorrear. Este próximo fin de semana. Vámonos a las plazas comerciales. Oh. Y mira. Último. Tercer y último par. De lo que vamos a hacer. Este día. Son unos tenis puma. Así medios verdesones. Como verde olivo. Pero como verde militar. Pero como un verde medio raro. Pero pues órale. Agárrate papá. Ahorita ya ha entrado en gastos. Y ya ahorita que ya no nos quitaron el agua. Vámonos recio. Porque fíjense. Que aunque no lo crean. También le batallamos al agua. Porque ya ves que el agua está escasa. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Porque si no hay agua. No hay vida. Acuérdate de eso. Entonces vamos a darle el mismo procedimiento. A estos bonitos tenis. Por cierto. Todos llegaron con el mismo cliente. Y aquí tenemos a este lavador saso. Que la verdad. Se está rifando el chamaco. Está aprendiendo a lavar estos tenis. Y pues tienen que quedar súper padres. Súper novedosos. Ahí fue una lavada rápida. Express. Métele agujetas. Y que queden bien padres. Y es nomás. La verdad. Que quedaron. Uh la la. Chulada. Para otro muy buen ratotote. Cuando gusten. Traer nuestros tenis. Aquí le vamos a dar. Su lavadona. Con nuestra super máquina. Lavadora de tenis. Plato. 360. Y uh la la. Chulada. Preciosísimos. Y acuérdate que aquí. En reparadora de calzado. El cometa. Se hacen trabajos. Échale su perfumito. Para que huele riquísimo. Formas conformadoras. Y listo. Para salir a pasear. Se hacen trabajos. No milagro. Síganos en redes. Comenten. Compartan. Adiós. Adiós.